muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches y sean bienvenidos a este canal en este vídeo les recomendaré webcomics y mangas con género romance y vida escolar qué tal cómo están yo espero que bien súper bien sólo recordándoles que en la descripción dejaré el listado de mangas y webtoons recomendados en este vídeo y el link donde lo pueden encontrar ahora sí continuemos no puedo ser tan estúpido doha se traslada a la escuela secundaria de kyunje island a la que sólo pueden asistir los ricachones este lugar es famoso por un sistema único en el que los edificios de dormitorios y el tamaño de las habitaciones están determinados por el estatus entre ellos se sigue topando con robo el más famoso que ha utilizado la sala b más grande durante tres años seguidos es el tipo perfecto la cara el cuerpo la inteligencia y la lealtad pero sólo le falta una cosa él es un estúpido encaprichado que ni siquiera entiende la psicología de las mujeres nuestra querida doha se topará de un gran enredo y problemas con este chico robo descubramos cómo lo resolverá con género comedia drama romance y vida escolar sakura card captor esta es la segunda temporada de nuestra queridísima sakura estoy recomendando la 2 porque espero que ya muchos de nosotros hayamos visto ya sakura la primera temporada si es que no lo han visto los invito a que vean en esta segunda temporada es abril los cerezos están en flor y sakura empieza primero de secundaria finalmente se reencuentra con su querido shaoran y descubre que podrán ir al instituto juntos todos son sonrisas sin embargo después de tener un sueño muy extraño sakura se despierta y algo les ha ocurrido a sus cartas quien sea con género aventura comedia fantasía romance en vida escolar y magia una feroz o yo usama es atormentada tsubaki es la nieta del director y también la chica más popular de su escuela con el poder suficiente para hacer expulsar a cualquier hombre que se atreva a acosarla pero eso no intimida a kiritsu masashi el cual es un amante de la moral pública ambos no se llevan bien sin embargo recientemente tsubaki ha estado pensando y sintiendo cosas raras por kiritsu que constantemente la molestan con género comedia echi romance y vida escolar operación puro amor presencié el beso de mi novio y mi mejor amiga me vengaré todavía estoy confundida cada persona tiene una cantidad fija de amor que recibirá en su vida pero porque la cantidad de amor que yo puedo recibir es cero ya sabes la estrategia de soa que intenta cambiar su destino y yo que está atrapado en este mundo sólo van a fingir una aventura pero me está atrayendo mucho este plan funcionará con género romance y vida escolar tonari no seki-kun el manga original gira en torno a una chica llamada yokoi que se sienta con un chico en clase al que llaman seki seki-kun durante las clases seki-kun no presta atención alguna y se dedica a hacer cosas que no hacen más que distraer a yokoi como un campo de golf en su escritorio o una dramática guerra interpretada por fichas de shogi hechas con papel este manga ya cuenta con un anime así que pueden ver el manga y pueden ver el anime los invito con género comedia reencuentros de la vida y vida escolar sintiéndome como en un sueño un reactivo de conexión de sueño de una sola vez hecho con la idea de querer ver a daniel el príncipe con el que tiene un amor no correspondido pero raiden se involucra por accidente con su rival kaiden un hombre franco pero por dentro es más amable bueno nuestra chica hace una poción en donde quiere enamorar al príncipe a través de los sueños y su tía tiene un libro de recetas y entre ellas está esa pocima pero que no era recomendada entonces cuando ella hace el preparado y se lo quiere dar al príncipe viene kaide con ella se toma ese preparado y ahora ella visita los sueños de su rival que deparará de estos dos nacerá algo no lo sé descubrámoslo con género romance vida escolar y webcomic entré en un manga de comedia romántica así que haré todo lo posible para hacer feliz a mi heroína perdedora favorita me encantan los mangas de comedia romántica sin embargo mi heroína favorita es una sub heroína una heroína perdedora que nunca podrá conectar con el protagonista un día me atropelló un camión como siempre y me desperté para encontrarme interpretando el papel del mejor amigo del héroe en un manga de comedia romántica todo lo que tengo que hacer es decirlo me gustas te haré feliz quiero quiero que salgas conmigo esta es la historia de como me aseguro de que mi heroína favorita sea feliz con género comedia reclamación romance vida escolar y reencuentros de la vida tori dosim con el enamoramiento de candor por yang yang cada vez más y más grande decide confesar sus sentimientos hace una valiente confesión pero cuando abre los ojos y se da la vuelta en lugar de yang yang encuentra a min dosim parada frente a él ups pero el giro más impactante es que dosim la chica más popular de la escuela acepta por error y deciden salir que se supone que debe hacer candor para arreglar este lío con género drama romance reencuentros de la vida comedia realidad y vida escolar aunque ya esté finalizado véanlo sou shi sou sou yang sou ya sou a sou ai sou ai liberium una linda inevitable y cálida historia de amor sobre un chico delincuente rubio y una chica reservada de cabello negro con género romance vida escolar reencuentros de la vida y comedia aunque esté pausado aunque tenga la nota de pausado lo estoy recomendando porque es muy lindo en para aquellos días que tú quieres algo que te dé a esa dulzura en tu día pues aquí está solamente que esperemos que puedan seguir traduciendo este manga esto es todo por hoy si tienen otros que pase por alto no duden dejarlo en los comentarios espero les haya gustado si es así no olviden dejar un buen me gusta y compartir para que más personas se unan a este bello mundo de la lectura nos vemos para la próxima ok bye bye matane bye tchau 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 Gracias por ver el video.